Estamos en Primera de Samuel, vayas a Primera de Samuel Estábamos hablando en el capítulo 9, el día viernes Vamos a continuar terminando el capítulo 9 Y viendo algunas cosas del capítulo 10 Nos dice que había Un hijo de la tribu de Benjamín Ese hijo de Sir, llamado Saúl Había dos características ¿Quién me dice cuáles eran las características de Saúl? Era hermoso, ¿y qué más? Era alto, era hermoso, era joven Este muchacho Dice que de hombro arriba sobrepasaba cualquiera Subimos viendo sobre eso De que igual me recordaba a Lucifer Un ser hermoso, un ser creado para alabar Pero se desvió del propósito Lo mismo ocurrió con la vida de Saúl Y muy rápidamente estamos viendo Antes de entrar a lo que va a ser David ¿Cuántos son? ¿Cuántos David hay esa mañana en ese lugar? Pero vamos a tomar algunas cosas importantes De la vida de Saúl Porque en este momento que estamos viendo En el capítulo 9, capítulo 10 Es el hombre ungido Es el hombre llamado por Dios Es el hombre respaldado por el Señor En medio de las batallas No lo pusieron los hombres Saúl no llega a ser rey Porque el pueblo de Israel hizo una votación Y salió como rey No Fue el hombre que Dios escogió Y se lo reveló al profeta Por lo cual el profeta le ungió Pero si vemos toda la vida del rey Saúl Nos vamos a encontrar con un hombre temeroso Con un hombre lleno de miedos Y sus miedos, sus temores Lo llevaron a perder el propósito Por el cual Dios lo había llamado Si usted lo ve Su padre lo envía Lo subimos viendo el viernes A buscar una sana que se habían perdido Su padre un hombre rico Un hombre con muchos siervos Pero decide enviar a su hijo hermoso Su hijo ahí bello, alto Lo envía a una misión Una misión peligrosa Porque en esos tiempos Déjeme decirle Cuando lo asaltaban Ahí no andaban con cuentos Para darle un espadazo a alguien O cortarle la cabeza a una persona Pero envía a su hijo Y esto también nos lleva a ver a Jesús A veces en las clases de teología Nos dicen Hay que ver a Jesús en toda la Biblia Hay que ver el propósito de Dios En toda la Biblia Y eso me lleva también a pensar Al padre eterno Que envía a su hijo también A una misión peligrosa ¿Sabe cuál es la misión peligrosa? Salvarnos a nosotros ¿Cuánto pueden darle un aplauso por eso? Porque salió vencedor En esa misión Pero Saúl decide No terminar la misión Y culiza a su siervo Volvamos atrás Pero cuánto dan gracias Y estuvimos también conversando sobre eso Cuando tenemos unos buenos amigos Espirituales ¿Cuánto tienen amigos espirituales? Cuando hay amigos espirituales Te van a poner la chispa Para que no renuncies Te van a poner la chispa Para decirte No, prosiga adelante Llega hasta el final El creador le dice No, vamos donde el profeta Yo he escuchado de un hombre Que cuando él dice algo Todo se cumple Entonces van donde el sacerdote Hoy vamos a ver Lo que Dios le había hablado al sacerdote Y vamos a ver alguna de estas cosas Pero vemos a un Saúl Atormentado Y Saúl termina suicidándose Esa es la historia de Saúl Termina Por medio de sus temores Miedos En medio del campo de batalla Decide Suicidarse Quitarse la vida Y Saúl Vuelvo y le digo Un hombre llamado por Dios ¿Cuántos son llamados por el Señor En esa mañana? Diga Yo soy una persona llamada por Dios Con un propósito ¿Cuántos tienen propósito? Pero Dios quiere que usted y yo Venzamos nuestros temores ¿Se acuerda que le dije Hace poco hicimos una encuesta Entre nuestro liderazgo? El 70% lucha con temores y miedos Y esos miedos y esos temores Nos pueden llevar a perder Lo que ya Dios nos entregó Por lo cual tenemos que vencerlo Diga yo venzo mis temores Yo venzo mis miedos Entonces terminamos en la parte Ahí en el capítulo 9 versículo 10 Ahí en el 8 dice Entonces volvió el creado Y le respondió a Saúl diciendo He aquí Dice He aquí se halla en mi mano La cuarta parte de un ciclo de plata Esto daré al varón de Dios Para que nos declare nuestro camino El creado estaba muy consciente De que algo había de Dios Había como un propósito Del Señor En medio de este viaje Y que no era un viaje cualquiera Sino que Dios tiene un propósito Nuestras vidas No es un viaje cualquiera Dios tiene un propósito Tú y yo Somos el producto De todo lo bueno Y todo lo malo Que nos ha pasado en la vida Aún de las cosas malas El Señor ha sacado cosas buenas Aún de las cosas malas Hemos visto un propósito De Dios Porque a los hijos de Dios Todas las cosas Nos ayudan Para bien Cuánto le da un aplauso De gratitud al Señor Y lo importante de esto Es que Dios siempre Trabaja tras bastidores Lo importante de esto Es poder entender Que aunque yo no estoy viendo Aunque no estoy comprendiendo Dios está trabajando detrás de mí De que Dios está haciendo Algo más allá De lo que usted y yo Podemos imaginar O que nos puede pasar Por nuestra mente O se nos puede ocurrir Dios se está moviendo A nuestro favor No, yo creo que no me escuchó Dios se está moviendo Tras bastidores A nuestro favor Aleluya ¿Por qué? Porque Dios es el dueño De los tiempos Y la Biblia dice Que el Señor Es el dueño De los tiempos Y las Sazones Diga conmigo Sazones Dios le pone El condimento especial Y estamos viviendo Un tiempo en el cual Está sazonado por Dios Y Dios sazona Tu tiempo Tus tiempos Que están por venir Son tiempos de bendición El Señor no actúa Solamente en el presente Dios ya está actuando Mañana es lunes Ya Dios está actuando Para ti mañana Ya Dios está actuando Para ti el martes Ya Dios está actuando Para ti el miércoles Ya Dios está actuando Por ti el jueves El viernes El sábado Ya Dios está actuando En el 2015 A favor de nosotros Dios no actúa Solo en el presente Dios va actuando También en el futuro Dios acuerda Es el alfa Es el alfa El omega Dios está en el pasado En el presente Y está en el futuro Dios no está limitado A tiempo Amén Y Dios actúa Conforme a su voluntad Porque Dios va Más adelante Que nosotros Él conoce el futuro Siempre Dios va adelante Él tiene el control De todo Cuando puede levantar La mano Y decir Dios tiene el control De todo Dígalo Dios tiene el control De mis finanzas Dígalo Dios tiene el control De mi familia Dios tiene el control De mi salud Dígale Señor Mi vida Yo te la entregué A mí no me pertenece Tú tienes el control De todo De todo De todo De todo Aleluya Gracias Señor Mire lo que dice El versículo 15 Del capítulo 9 De primera de Samuel El primera de Samuel Capítulo 9 Versículo 15 Y un día antes Diga conmigo Un día antes Un día antes Que Saúl llegara ¿Se acuerda? Saúl está buscando Las ovejas de su padre Sir Recorrió el norte El sur El este El oeste El mismo territorio Donde iba a ser Coronado Como rey No sabía Saúl Que estaba recorriendo El territorio Que en los próximos días Iba a ser su reino Pero Dios tiene un propósito Yo también le decía El viernes Cuando te manden A hacer cosas Que no te tocan Dale gracias al Señor Es que viene una promoción Para ti Si en tu trabajo Te mandan a hacer un extra Dale gracias al Señor Debe ser que viene Una promoción para ti Y Dios te mueve Muchas veces En diferentes Cosas porque Dios Tiene un propósito Un día Antes que Saúl Viniese ¿Qué había hecho? Jehová el Señor Jehová el Señor Había Dice Revelado A los oídos De Samuel Diciendo Dios revela El futuro Diga conmigo Dios revela El futuro Dios habla Sus ungidos ¿Hay ungidos Esta mañana aquí? Dios revela Sus ungidos Dios revela Sus siervos Sus propósitos Le habla A sus oídos Necesitamos Oídos espirituales Diga yo necesito Oídos espirituales Es por eso que cada uno De nosotros Necesitamos Diga yo necesito Oídos espirituales Porque Dios revela Sus propósitos Dios revela Sus planes A sus siervos Para poder actuar Conforme a su voluntad Un día Antes Le había hablado Dios A Samuel Sobre Saúl Y mire lo que dice El versículo 16 Mañana Dijo Dios Siempre actúa Antes El Señor le habla Un día Antes A Samuel le dice Mañana Esta misma hora Yo enviaré a ti Un varón De la tierra De Benjamín El cual ungirás Por príncipe Sobre mi pueblo Israel Y salvará Mi pueblo De la mano De los filisteos Porque yo he mirado A mi pueblo Dice el Señor Yo he escuchado El clamor El clamor Ha llegado a mi Yo he oído Sus gritos De angustia Dice ahí en la pantalla Que han llegado a mi Dios No nos Abandona Dios No deja De escuchar El clamor De su pueblo Dios No deja De escuchar El clamor De sus hijos Dice Yo he escuchado Sus gritos Yo he escuchado Sus clamores Yo he escuchado Sus oraciones Dice Ellas Han llegado Hasta Mi Una vez Más Vemos en este lugar Que Dios Siempre tiene un propósito Amén Saúl Escogido Dice Dice Señor Yo he escuchado El clamor Yo he librado A Israel Por lo cual Unque a este hombre Que yo te voy a traer Mañana Y cuando Cuando él Llega Yo te voy a mostrar Y te voy a decir Ese es Es él El ungido Es él El próximo El rey Sobre este pueblo Pero una vez Una vez más Vemos a un Saúl Escogido por Dios Rey Sobre la nación De Israel Vuelvo y le digo No fue escogido A su antojo No surgió De una votación De un pueblo Sino que fue Escogido por el Señor Al conocer Los acontecimientos Posteriores Y al ser desechado Saúl Yo tengo una pregunta Para usted ¿Será que Dios Se equivoca? Porque entonces Vemos un hombre Escogido por Dios Un hombre unquido Un hombre que Dios Le revela Al profeta Le dice Mañana te mostraré Este es mi unquido Pero mi pregunta es ¿Será que Dios Se equivoca? Yo quiero responderle Esa pregunta a usted Dios No Se Equivoca Dígalo conmigo Dios No Se Equivoca Aleluya Cuando nos llama Somos nosotros Con nuestras acciones Con las actitudes De nuestro corazón Las que nos alejamos Del propósito ¿Se acuerdan lo que le decía Hace semanas atrás? Dios siempre está En el mismo lugar Somos nosotros Los que nos movemos Del propósito Dios siempre Va a estar allí Esperando que el pueblo Se vuelva a él Dios Es quien escoge al rey Pero tú y yo No nos podemos conformar Solamente con ser escogidos Tú y yo No nos podemos conformar Solamente con tener Un llamado de Dios Tú y yo Escucha esto No nos podemos conformar Con que en algún momento Hayamos sido ungidos Por el Espíritu Santo De Dios Porque hoy podemos Estar ungidos Así estaba el rey Ungido Llamado Con un reino Con un propósito De Dios Pero el corazón De Saúl Vamos a comenzar A ver Algunas cosas Que se desvía Recuerden Muchos son los llamados Pocos son los escogidos Y cuando le digo Pocos Es porque todavía Hay otros Y cuando tú y yo Rechazamos el plan de Dios Entonces Yo le aseguro Que hay alguien Clamando Diciéndole al Señor Eme aquí en este momento Yo le aseguro Que hay alguien En esta provincia Y en esta nación En este momento Clamando a Dios Y diciéndole Señor úsame Eme aquí Señor Pero usted que está ungido Usted que tiene Está llamado Usted que tiene Propósito Entonces no puedes Descuidar tu vida espiritual Miren lo que dice El versículo 17 Capítulo 9 Y luego que Samuel Vio a Saúl Jehová le dijo Señor confirma ¿Cuánto cree que Jehová confirma? Yo creo El Señor confirma He aquí Ese es el varón Del cual te hablé ¿Se acuerda? Dios le habló Un día anterior Le dicen ahora En el versículo 17 Es aquí Ese es el varón Que te hablé ayer Ese es el varón Que te dije Que iba a gobernar Al pueblo Tenemos que abrir Nuestros oídos espirituales Para poder escuchar La voz de Dios Tenemos que abrir Nuestros oídos espirituales Para prestar atención Al llamado del Señor Para poder hacer Su voluntad Y entonces poder Agradar a Dios Yo creo que todos Queremos agradar al Señor Amén Pero lo que te pregunto Esa mañana ¿Qué es lo que te impide Escuchar? ¿Qué es lo que te está Distrayendo? ¿Qué es el bullicio? ¿Qué es aquella bulla? ¿Qué está a tu alrededor? ¿Qué te impide Escuchar a Dios? Si hay cosas Que te están impidiendo Escuchar la voz de Dios Entonces Necesitas nuevamente Acercarte a Él Y alejarte De lo que te está Impidiendo tener Una comunión con Dios Porque si hay otras voces Hay otros sonidos Usted no va a escuchar bien Si ahorita pusiera a sonar A toda la banda Y yo comienzo a predicar En este lugar Y ellos están cantando Con toda su fuerza Usted quizás Escuchará algunas palabras Que yo diga Pero no lo va a entender Todo Entonces cuando hay Mucha bulla Usted quizás no va a entender No va a comprender Pero Dios quiere Que muchas veces Nos encontremos En la intimidad Con Él Por eso hay un secreto Orar de madrugada ¿Sabía? ¿Cómo son las madrugadas? Silenciosas Es más En la noche Usted escucha sonidos Que no escucharía Durante el día Que empiezan los carros Que empieza la bulla Y todas las demás cosas Entonces Dios quiere Un momento especial Contigo para hablarte Donde se callen Todos los demás sonidos Y tú te es Presto A escuchar Con claridad La voz de Dios Mira el versículo 19 Y Samuel Respondió a Saúl Diciendo Yo soy el vidente Sube Delante de mí Al lugar alto En lo que le estoy diciendo Solo Dios habla En lugares altos Y no es que ahora Solamente tenemos que Subirnos a un volcán O a un monte Para que Dios nos hable Le estoy hablando De un lugar espiritual Tu cuarto Puede ser un lugar alto Tu baño De tu casa De tu trabajo Puede ser un lugar alto Ahí una esquina De tu sala De tu casa Puede convertirse En un lugar alto Muchos hombres De Dios Recibieron planes Estrategias Esquemas del cielo En lugares altos Moisés Elías Y muchos otros Hombres de Dios Pero No solo por eso No vamos a dejar De orar Que algún día Dios tenga misericordia Y nos regale Una montaña de oración ¿Verdad? ¿Qué le parece Que Dios nos regalara Una montañita Por ahí ¿Verdad? Y que tuviéramos Un lugar Y no solo para nosotros Sino abrirlo Para todas las iglesias Que quieran subir Y ese lugar Sea un lugar de oración Yo tengo fe Que algún día Dios nos lo va a dar ¿Y usted? Entonces no dejemos de orar Estamos soltando la visión Llegará el momento De establecer la visión Amén Dice y le dice Y come hoy conmigo Y por la mañana Te despacharé Y te descubriré Todo lo que está En tu corazón Dice ahí Dice Dice una versión Te contestaré Todo lo que me quieras Preguntar Dios a sus profetas Dios a sus siervos Revela el corazón De muchas veces Usted está ahí Dios Usted no conoce Una persona Pero usted está hablando Con ella Y Dios le revela El corazón de esa persona ¿Cuánto le ha pasado eso? Muchas veces Hemos estado en consejerías Y Dios va revelando El corazón de la persona Aunque muchas veces Ni siquiera le conocemos Dios revela Las intenciones del corazón ¿Quién conocerá El corazón del hombre? Y me encanta Búsquelo ahí Jeremías Capítulo 17 Versículo 9 Jeremías Libro de Jeremías No deje ahí Primero Samuel Ahorita volvemos ahí Jeremías 17 9 Dice Engañoso Es el corazón Más que todas las cosas Y es que más Perverso Y en el libro de Jeremías Nos hace una pregunta ¿Quién Lo conocerá? Diga conmigo ¿Quién lo conocerá? Dígale a su vecino ¿Quién lo conocerá? Ponte el versículo 10 El mismo Señor Responde Yo Yo el Señor Yo Jehová Soy el que escudriña La mente Dice Dice El versículo 10 Si se despiertan Gloria al Señor 10 Dice Yo Jehová Que escudriño La mente Yo Jehová Que pruebo El corazón Para dar a cada uno Según el camino Según el fruto De sus obras Dice Dice De una vez El Señor Hace la pregunta En el versículo 9 ¿Quién lo conocerá? Y dice Yo Jehová Conozco el corazón El Señor Conoce el corazón De cada uno De los que estamos aquí Dios conoce Dice Escudriña nuestra mente Nos prueba el corazón Sabe lo que hay En nuestros corazones Versículo 20 De primera de Samuel Capítulo 9 Mire ¿Se acuerda? Saúl va a buscar las sanas Pero mire lo que ocurre Primera de Samuel Capítulo 9 Versículo 20 Y las Dice Y de las sanas Que se te perdieron Ya hace tres días ¿Qué le dice? Pierde cuidado Dice Y de las sanas Que se te perdieron Hace ya tres días Pierde cuidado de ellas Aleluya ¿Cuánto hablaban En el nombre del Señor? Dice Porque se han echado Más Para quien es todo Lo que hay De codiciable en Israel Sino para ti Y para toda tu casa Dice Para toda la casa De tu padre Nada pasa Por casualidad Diga conmigo Nada pasa Por casualidad Dígale a su vecino Amigo Hermano Gente Estás en ese lugar Nada pasa Nada pasa Que se nos han perdido En el camino Dios bendiga Todas esas sanas Que se nos han perdido En el camino Ellas nos han llevado Un propósito Algunos de ustedes Vinieron al Señor Por pérdidas de sanas Algunos de ustedes Sus matrimonios Quizás estaban Desquebrajados Algunos de ustedes Estaban llenos De situaciones Esas eran tus sanas Esas eran tus sanas Pero hoy da gracia al Señor Porque por medio de esas sanas Te hicieron buscar a Dios Amén Y por su misericordia Él nos rescató Por su misericordia Él nos volvió a llamar Por su misericordia Él nos limpió Nada pasado Por casualidad No importa Si en el camino Perdemos cosas Le dice el profeta Las sanas Sí, esas sanas Que tú andabas buscando Por el norte Por el sur Por el este Por el este No te preocupes Pierde cuidado de ellas Estás preocupado Por unas sanas Y Dios tiene para ti Un reino Gente en ese lugar Estás preocupado Por unas cosas Que has perdido Y Dios tiene para ti Todo un reino Aleluya Está preocupado Le dice el profeta Mira pierde cuidado Porque ellas Van a ser ahiadas Pero para quien es todo Lo que ves aquí Para ti Tu casa Dios ya tenía Control De estas benditas sanas Dios Ya tenía un propósito Ya Dios tenía El control De las cosas Dios tiene aún El control De lo que tú has perdido Lo que piensas Que no puede ser rescatado Dios tiene control De tu familia Gente que está En ese lugar De lo que piensas Que ya se había perdido Dice el Señor Esa mañana Pierde cuidado Ya has sido encontrado En mi tiempo Ya has sido rescatado En mi tiempo Ya has sido restaurado En mi tiempo Ya has sido sanado En mi tiempo Pierde cuidado Yo tengo para ti Un reino Dale un grito De jumbino Aleluya Hay cosas Como le dije el viernes Que Dios las va a permitir Que las recuperemos Y te las va a dar Engordadas Te las va a dar Bendecidas Hay otras cosas Que no las vamos a recuperar ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene Cosas mejores para ti Así que Dígale a su vecino Pierde cuidado Pierde cuidado Deja de estar poniendo Tu mirada En las cosas del pasado Nos entretenemos Con el pasado Nos entretenemos Con lo que está atrás Y no nos hemos dado cuenta Que enfrente tenemos Un reino Preocupados por las ganas Y ya Dios iba Anticipado Diciendo Tengo para ti Un reino Lo que hay En tu futuro No tiene comparación A lo que has dejado En el pasado ¿Me escuchó? Lo que hay En frente de ti Y en tu futuro En el mañana No tiene comparación A lo que se ha quedado atrás Porque recibirás Cien veces Más De lo que hayas dejado En el pasado Si lo querés Dale un aplauso fuerte Señor Y perdemos el tiempo Pensando en el pasado Cuando Dios Cuando Dios Tiene un futuro Glorioso Dile a quien Está a su lado Dios tiene un futuro Glorioso Para ti Y tu casa Dile tu futuro No tiene comparación Le dice El sabio Ungido Profeta Samuel ¿Qué hay en este rey? Todo lo que tu ves Todo lo que pudiera ser Codiciable Israel Ha sido destinado Para ti Para la casa De tu padre Porque yo Tengo que poner Mi mirada En el futuro No es lo que la Biblia Nos dice Poner la mirada En el Señor Corramos con paciencia La carrera que tenemos O usted ve un corredor Corriendo así Hacia De espalda Hacia adelante No verdad El corredor Va viendo La carretera El corredor Va viendo Ahí el horizonte Va enfocado En lo que va ¿Sabe por qué? Iglesia Porque vamos De gloria en gloria ¿Sabe por qué iglesia? Porque vamos De triunfo en triunfo ¿Sabe por qué iglesia? Porque vamos De conquista en conquista En el nombre del Señor Vamos bendición Tra bendición Yo no puedo preocuparme Por lo que quedo atrás Yo me preocupo Por lo que tengo por delante Porque lo que tengo por delante Es algo grande Es una bendición buena Es una bendición de Dios Vamos de gloria En gloria Vamos de triunfo en triunfo Si lo crees Declaralo Yo lo creo Versículo 21 Y Samuel le respondió Y le digo Dice Perdón Y Saúl le respondió Y le digo No soy yo Hijo de Benjamín De la pequeña Tribu de Israel Y mi familia No es más pequeña Que todas Las familias De la tribu Este discurso Me parece muy parecido A otros hombres De Dios en la Biblia ¿No le parece? Es que yo soy De Manasés Es que yo soy El más pequeño ¿Por qué pues Me has dicho Cosas tan semejantes A mí? Wow ¿Por qué siempre Consideramos que somos Tan insignificantes? ¿Por qué no vemos Al Dios tan grande Que está en nosotros? Si alguno de ustedes Escuchaba a un hombre De Dios decir eso Creo que fue El pastor Bill Heibert Si alguno de nosotros Descubriéramos Lo que Dios Tiene para nosotros De una forma Con fe Con fe Si nosotros Verdaderamente Visualizamos Visualizamos lo que Dios Tiene para nosotros Estuviéramos dispuestos A dejar todo Ir Tras lo que el Señor Nos dijo Pero lo que pasa Que muchas veces Nos pasa eso Es que soy Es que soy el pequeño Es que no tengo El recurso ¿Cómo lo voy a hacer? Dudamos en el corazón Viene gente ¿A cuánto le han dado Una palabra profética En este lugar? A ver Levánteme la mano ¿A cuánto Dios Le ha dado una palabra Profética? Y el Señor Te ha dicho Voy a hacer esto Contigo Te voy a llevar A hacer esto Vas a lograr esto Vas a lograr Bueno es lo que Estaba ocurriendo Con Saúl Dios Le habla A través del profeta Le dice Que va a ser rey Sobre Israel Y mire la respuesta Es que yo soy El más pequeño Yo soy el pequeño De la tribu de Benjamín Dice No es más pequeña Todo De todas las tribus Muchas veces Nos menospreciamos Muchas veces Nos sentimos Inferiores Muchas veces Vemos nuestras limitantes Y nuestras incapacidades Muchas veces Estamos ahí Pero es que no Es que yo no tengo El recurso En mi cartera No tengo ni siquiera Para comer mañana Pastor Como voy a hacer Lo que Dios me está diciendo Es demasiado grande Que te importa El es el dueño Del oro Y de la plata Y el dueño De la visión El mismo también La va a sustentar El mismo también La va a respaldar El mismo también Va a proveer Los recursos que tú necesitas Para la visión Para el llamado Para el propósito Él suplirá Todas nuestras necesidades Y cuando nosotros Caminamos En la voluntad de Dios Cuando nosotros Nos movemos Él trae su recurso Dios Da la bendición Conjuntamente Con la provisión Pero es que soy El más pequeño ¿Cómo voy a ser? Siempre tendemos Nuevamente Vemos al Saúl Lleno de temores Nuevamente Dios hablándole Y veo A un Saúl Paralizándose Por pequeñeces Y dejando De ver Al Dios Tan grande Que tenía Gente en este lugar Centro de oración cristiana Cuántas veces Nos paralizamos Y matamos La visión De Dios Matamos El sueño De Dios Porque nos Consideramos Pequeños Insignificantes Ese es el objetivo Del temor Del enemigo Nosotros Es el objetivo Del enemigo Sembrar miedo De nosotros Que muchas veces Te vienen Pensamientos Y de una vez El enemigo Te dice Y muchos De los que Sufren de timidez Quizás Saben eso Y lo entienden Muchas veces Están en medio De un grupo Quizás Tienen una brillante Idea Pero prefieren Quedarse callado Porque Algo te dice No, no digas Porque se van A reír de ti ¿Cuántos les ha llegado Ese pensamiento Alguna vez? A mí me ha pasado No, 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 no Mejor quédate callado Eso que te vas a decir La gente va a decir Que tonto que eres Que ¿Cómo se le ocurrió eso? Y tú no sabes Que a lo mejor Esa es una idea Que Dios está poniendo En tu corazón Para restaurar Para salvar Para salvar Para hacer un cambio Pero muchas veces Esos temores Nos llevan A empequeñecernos A sentirnos Miserables A sentirnos Inmerecedores Insignificantes Y quiere hacernos Sentir que nuestras Palabras Nuestras ideas Nuestras acciones No son importantes Y que la gente Se va a reír De nosotros No dejes Que nadie Ni tus amigos Tu familia Compañeros Te hagan sentir Insignificante ¿Sabes por qué? Porque no lo eres Dile a que está a tu lado Tú no lo eres Tú no eres Insignificante Dice la Biblia Que nosotros El Señor Dicen Apocalipsis Dice capítulo 1 Versículo 6 Que Él nos hizo Reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Su Padre A Él sea la gloria El imperio Por los siglos De los siglos Diga yo soy un rey Y un sacerdote Dígale a su vecino Usted es Rey o reina Y usted es un sacerdote O una sacerdotisa ¿Cuánto dan gracias Señor por eso? ¿Cuánto se sienten así? ¿Sabes? Los reyes Los reyes Eran puestos Para gobernar ¿Cuántos son reyes? Usted ha sido puesto Para gobernar Los sacerdotes Eran puestos Para ministrar Para hacer la conexión Con Dios En este momento En este momento De la historia De Israel Está el rey Y estamos viendo Un sacerdote ¿Quién es el rey? En ese momento Saúl ¿Quién es el sacerdote? Samuel El profeta ¿Verdad? Pero hay algo interesante La Biblia dice Que no solo somos reyes Sino que también Somos sacerdotes Esto tiene un significado Más grande De lo que usted puede imaginar Dios no solo Nos ha puesto Para gobernar Sino que Dios Nos ha puesto También para ministrar Si hoy día No fuéramos reyes Y sacerdotes No pudiéramos Adorar al Señor Ni entrar en su presencia ¿Se da cuenta Lo importante? Rey Y sacerdote Solo el sacerdote Podía entrar Hasta el lugar santísimo Entonces hoy El Señor te ha hecho Rey Para gobernar Pero también te ha hecho Sacerdote Es por eso que entonces Podemos ministrar Nuestra adoración al Señor Porque somos sacerdotes Es por eso que entonces Podemos presentar Nuestras ofrendas Y diemos al Señor Porque también somos sacerdotes Presentamos Ofrendas al Señor ¿Verdad? Entonces Esa es la gran diferencia Los reyes Tenían la función De ordenar De gobernar Los sacerdotes Tenían la función De conectar el cielo Con la tierra De dar el consejo De Dios Y en este momento Estamos viendo A un Saúl Pero Saúl Dependía Del sacerdote ¿Verdad? Usted lo va a ver Más adelante En otros versículos Saúl muchas veces Dependía Del sacerdote Y es por eso Que cuando Saúl Comete un error Garrafal Que le costó su reino De adelantarse A ofrecer sacrificio El Señor El Señor Le dijo Hasta aquí Eres cortado Tú eras rey Nada más Y sobrepasaste El límite Pero en eso Encontramos A un David Que David Fue rey Y también Fue sacerdote David estaba En la presencia Del Señor Aunque David Tuvo el consejo De sacerdote David se comunicaba Con Dios Dios le hablaba A este rey Y hoy Sobre la iglesia Se mueve Por eso Somos Estamos en un tiempo En el cual Dios está derramando La unción de David Amén Y tenemos la unción De David No solo de reyes Sino que también Somos sacerdotes ¿Cuántos hablaban El nombre del Señor En esa mañana? David Siempre tuvo Comunicación continua Con Dios Y recibía revelación De grandes cosas De parte del Señor Y durante El tiempo de David El pueblo de Israel Pasó una travesía Espiritual Una decadencia Espiritual y moral Pero Por la desobediencia Del pueblo Pero Cuando el Señor Levanta al rey David Que eso lo veremos Posteriormente Vemos que levanta No solo un rey Sino que también era También sacerdote Por eso que cuando David También entra Y al tabernáculo Y se toma Los panes De la preposición ¿Qué diferencia? Hizo algo Totalmente peor De lo que había hecho Saúl Pero A David No lo desecha Porque David Era rey Y David Era sacerdote Es por esta razón Que hoy podemos Entrar a su presencia ¿Cuánto le dicen Señor? Gracias Soy rey Pero también Soy sacerdote Para anunciar Tus virtudes Tus maravillas Para que Señor Usted que nos ha llamado De tinieblas A luz Admirable Amén Versículo 22 Dice Entonces Samuel Tomó a Saúl Y a su criado Los introdujo A la sala Y les dio el lugar De la cabecera De los convidados Que eran unos Treinta hombres Y dijo Samuel Al cocinero Trae acá La porción Que te di La que te dije Que guardas Esa parte Entonces Alzó el cocinero Una Dice Una espaldilla Con la que estaba Sobre ella Y la puso Delante de Saúl Y Samuel dijo He aquí Lo que te estaba Reservado Dígale que está a su lado He aquí Lo que Dios Tiene reservado Para ti Se está dando cuenta Saúl salió Tras unas asnas Estuvo a punto De regresarse Y había un reino Y Dios Nos tiene Cosas Preparadas Reservadas Para nosotros Dice Le dice El profeta Al cocinero Te acuerdas Yo te dije Que guardaras Una parte Especial Entonces Le dice Cocinero Bueno Tráela La parte Que te dije Que guardas Entonces Dice Allí He aquí Lo que estaba Reservado Ponlo Delante De ti Y come Aleluya Viene este Tiempo En el cual Dios Está trayendo Lo que había Estado Reservado Para nosotros Estamos En el tiempo En el cual Dios Está Preparando Que se ha Puesto Delante De nosotros Le dice El profeta Ponlo Delante De ti Come Yo te digo Esa mañana De parte Del Señor Lo que de Dios Se está trayendo A tus manos De bendición Ponlo Delante De ti Come Disfrútalo Gózalo Bendice Y alaba Al Señor Porque es el Señor Que te lo ha traído A tus manos Aleluya Por eso Él nos dice Da Y se os dará Una medida buena Una medida Prestada Una medida Remesida Y una medida Rebosante Sobre Vuestro Regazo Aleluya Oh Dígale Señor Gracias O sea el buen Padre Que sabe dar Toda buena Adiva Y don perfecto A sus hijos Hoy hay bendiciones Que se han sido Guardadas Pero van a venir En el nombre Del Señor Lo que Dios Te ha prometido Que te va a dar El Señor Te lo va a dar El Señor Te va a dar Tu porción especial Declárenlo Ayúdenme con su vecino El Señor Te va a dar La porción especial Que te ha dicho El Señor Te va a dar Esa porción especial Y en estos versículos 15, 16 y 17 Vemos tres facetas De Dios En el versículo 15 Capítulo 9 Dice un día antes Diga conmigo Jehová es el que va Delante de mí En el versículo 16 Donde leímos ahorita Decía Porque he escuchado El camor del pueblo Diga Dios es el El que me escucha Diga Dios es el El que me escucha Dígalo Dios es el Que me escucha Dios no solo va Adelante Como lo dice En el versículo 15 Sino que en el versículo 16 Nos habla Que Dios También es El que nos Escucha Y en el versículo 17 Nos dice Dios no solo El que va adelante Dios no solo El que escucha Sino que Dios Entonces revela Al corazón De sus hijos Jeremías 33 3 ¿Qué dice? ¿Cuántos se lo saben? Y Te enseñaré Cosas grandes Y escultas Que tú no conoces Diga El Señor es el que revela Diga Señor revela Ahora hay un momento Diga Señor revela Tu propósito en mi vida Cuando Dios trae revelación Dios trae confirmación Si Dios te habló Al corazón A alguien Dios va a usar Para confirmártelo También confirma Por su palabra Mire lo que dice En el capítulo 10 Versículo 1 Tomando entonces Samuel una redoma De aceite La derramó Sobre la cabeza Lo besó Y le dijo No te ha ungido Jehová Por príncipe Sobre tu pueblo Israel Capítulo 10 Versículo 1 El profeta Le vuelve a recordar A Saúl No te ha ungido Jehová Mi pregunta es ¿Por qué lo dice Con signo de interrogación? ¿Será que Dios Ya le estaba hablando Al profeta De los temores de Saúl? No te ha ungido Jehová Por príncipe Sobre tu pueblo Israel Y en los siguientes versículos Puedo leerlo en la casa Le dice Tres cosas Que se van a confirmar En su camino Para que él sepa Que es el Señor El que está ungiendo Como rey Lo primero fue Le dice Te vas a encontrar Con dos hombres Que te van a decir Las asnas que andaban buscando Ya han sido halladas Esa va a ser Tu primera confirmación Le dice el profeta Tu segunda confirmación Va a ser Te vas a encontrar Con tres hombres Uno de ellos Va a llevar Tres cabritos Otro va a llevar Tres tortas de pan Y otro va a llevar Una vasija de vino Esa será Tu segunda confirmación La tercera confirmación Que te vas a encontrar En tu camino Porque Jehová El que te ha ungido Como príncipe Sobre el pueblo Israel Es que vas a encontrar Unos profetas Y el Espíritu de Dios Vendrá sobre ti Y vas a profetizar Conjuntamente con ellos Tu corazón Será moldeado Tu corazón Será transformado Vámonos al versículo 7 Y cuando te hayan sucedido Estas señales Estas tres señales Haz lo que viene Dice Haz lo que te viene A la mano Porque Dios Está contigo Diga Dios Dios está conmigo Cuando tú eres llamado Por Dios Te vas a encontrar Con confirmaciones En el camino Cuando tú eres llamado Por el Señor Te vas a encontrar Con revelación De Dios A hombres Profetas Mujeres Que en el camino Te van a reiterar Lo que Dios Ya te había dicho Con anticipación Dios Sigue Confirmando Su llamado Dios sigue Confirmando El ministerio Veremos señales Por cumplirse Y cuando llegue Cada uno De estos momentos Entonces ocurre Lo que el profeta Le dice Cuando ocurra Cuando hayan sucedido Esas señales Haz lo que Te viene A la mano Porque Dios Está contigo Pero aquí Hay un hilo Muy delgado Y es donde Podemos ganarlo todo O podemos perderlo Todo Le dice el profeta Tres cosas Te van a acontecer En tu camino Se van a cumplir Cuando tú las veas Vas a saber Que Dios Está contigo Y todo lo que Venga a tu mano Haz como Te parece Como lo que Quieras Muy bien Te parezca Serlo Cuando venga A tu mano Porque Dios Está contigo Pero desde allí Entramos en un punto Crucial En nuestro llamado Y ministerio Porque las decisiones Lo que hagamos Las acciones Determinan Para ganarlo todo O perderlo todo Necesitamos El temor De Dios Yo le dije Necesitamos El temor De Dios Necesitamos A Dios En nuestro corazón Necesitamos Tener oídos Espirituales Para no desviarnos Del propósito De Dios ¿A cuántos De nosotros No nos han Profetizado? ¿A cuántos De nosotros No nos han Dicho Una palabra De Dios Y todavía Seguimos dudando Si Dios Está con nosotros Versículo 20 Del capítulo 10 Y habiéndose Samuel Dice Y haciendo Samuel Que se acercasen Todas las tribus De Israel Fue tomada La tribu De Benjamín E hizo llegar La tribu De Benjamín Por sus familias Y fue tomada La familia De 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 Matri Y ella fue tomada Saúl de Cis Y le buscaron Pero no Fue hallado Preguntaron Pues otra vez Jehová Si aún no Había venido Allí Aquel hombre Y respondió Jehová Ja ja Yo me imagino Al Señor Ay Saúl 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 Y le dice Señor Aquí Él está Pero es que Está escondido Está escondido Allá en medio De unas maletas Se puede imaginar Yo me imagino A Saúl Un hombre Alto Todo el porte De un rey Dice que Nadie llegaba Él sobrepasaba Que pudiéramos Pararnos todos Si estuviera Saúl Él sobrepasara Todos Dios le da Una palabra Le confirma Tres acontecimientos Si usted lee Los versículos Anteriores Cuando El Espíritu De Dios Viene sobre él En medio De esos profetas Él profetiza Dice que su corazón Es moldeado Transformado Es cambiado Y versículos Más tarde Cuando Se puede Imagínese Un momento Esos acontecimientos Están ahí La gente Les van a presentar Su rey Y le dicen Tan 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 He aquí Con ustedes El nuevo rey Sobre Israel Y la gente No hay nadie Oye vamos Preguntar Señor De verdad Tú dijiste Que ya estaba aquí El rey Dice Señor Ay Este hijo De su madre Y de su padre No ha entendido Todavía Que ya yo Lo ungí Se puede imaginar Cómo está el Señor A veces con nosotros Mmm Venga conmigo Mmm Mmm Ey Miguel Trame una tacita De café Por favor Increíble Diga conmigo Increíble No somos así Gente No somos así No nos comportamos Muchas veces así Escondidos Tras excusas Tras temores Escondidos Tras muchas situaciones Escondidos Tras religiosidad Escondidos Tras una falsa santidad Escondidos Tras mentiras Escondidos Tras hipocresía Escondidos Tras pecados Escondidos Entre amigos Escondidos Entre familia Y a veces Escondidos Hasta en la misma iglesia Increíble Ungido como rey Se le confirman Tres acontecimientos Es lleno del Espíritu Santo Su corazón Es mudado Cambiado Y todavía Saúl Con temores Con miedo Escondido Detrás De un montón De maletas Versículo 24 Y Samuel Dijo a todo el pueblo Habéis visto Al que ha elegido Jehová Que no hay Semejante a él En todo el pueblo Oh Entonces el pueblo Clamó con alegría Diciendo Viva El rey Versículo 25 Samuel Resucitó Perdón Recitó Luego Samuel Al pueblo Las leyes del reino Y le escribió En un libro El cual guardó Delante de Jehová Y envió Y envió Samuel A todo el pueblo Cada uno A su casa Dice Saúl También se fue A la casa En Gabaá Y fueron con él Los hombres De la guerra Cuyos corazones Dios Dios le había Tocado Diga conmigo Los corazones Que Dios Había Tocado Pero algunos Perversos Dijeron Pero no Dice una versión Pero no faltaron Las lenguas Que dijeron ¿Cómo nos va De salvar este hombre? Y le tuvieron En poco Y no le trajeron Presente Dice una versión No le rindieron Los honores Más Él Disimuló Dios puso Al lado De Saúl Hombres Con un corazón En la visión Dios puso Hombres Dice ahí Con un corazón Dice que Dios Había ya tocado Preparado Dios puso Al lado De Saúl Hombres Que estaban De corazón Alrededor De Él Gente Que estaba Con Él Que no dudaban De su llamado Que no dudaban De que era el hombre Que Dios había puesto Sobre la nación Como Rey Lo interesante Es que no solo Con los hombres Leales De corazón Al Rey También Nos dice aquí En el versículo 27 Pero algunos Perversos Y dice Esa versión que dice Algunos Dice No faltaron Las lenguas Que dijeron Será este Pues no lo vamos A reconocer No le vamos A dar honor No le vamos A traer presente Pero Por lo menos Encuentro hasta ese Momento un Saúl Ahora si lo encontré Espiritual Dice que Saúl que hizo Guardó silencio Saúl se hizo El que se disimuló El que no Se había dado cuenta El que no Había escuchado Saúl se queda En silencio Sabiendo que había Gente que no Estaba aceptando Su llamado Como Rey Sobre esta nación Quien entiende Este pueblo Oraron a Dios Por un Rey Dios les da El Rey Como las otras Como las otras naciones Y todavía Había gente Dudando Si era El hombre De Dios Saúl Samuel Hombre Al cual Dios Había dado Testimonio Por años Desde pequeño ¿Se acuerda Cuando vimos Samuel? Desde pequeño Palabra que Samuel Decía y profetizaba Había un cumplimiento Dios utiliza Al hombre ungido Para ungir al Rey Y todavía Dice ahí No faltaron Las lenguas Que se levantaron Para decir Y murmurar Si era O no era El hombre de Dios Yo quiero decirte Esta mañana Guardemos nuestro corazón Haga así Quiero guardar Mi corazón Dígalo una vez más Quiero guardar Mi corazón Diga yo quiero Rechazar de mi vida Toda murmuración Contra hombres Y mujeres De Dios Porque muchas veces Pecamos Y muchas veces Vienen a nuestras vidas Situaciones Que traen ruina Destrucción Y sacos rotos No solo en nuestra finanza Sino también en nuestra salud Le dejo este versículo Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 23 y 24 Anótelo Léalo en su casa Ya con eso voy terminando Por eso no Quiero que usted lo lea En su casa Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 23 y 24 Va Eliseo Caminando Dice que subió Allí a Betel Y va subiendo El camino Y salen unos muchachos Y comienzan a gritarle A Eliseo Oye Calvo Sube Calvo Sube Y dice que mirando Eliseo Volteó hacia atrás Y nos maldijo En el nombre del Señor De Jehová Y salieron dos osos Del monte Y se desplazaron Dice Y despedazó A 42 Muchachos Wow Diga conmigo Wow Cuando investigaba Sobre eso Las dos cosas Fueron una ofensa Sube Calvo Fue lo que los jóvenes Le gritaron Las dos cosas Eran una ofensa Según los estudiosos Cuando le estaban diciendo Sube ¿Quién fue el antecesor De Eliseo? ¿Quién? Elías ¿Qué sucedió Con Elías? Fue Arrebatado ¿Verdad? Entonces Dice que Lo que le estaban Queriendo decir Como la gente Sabía que Elías Fue arrebatado Lo que le estaban diciendo Sube Lo que le estaban diciendo Es desaparece Sube Muérete Desaparece Quítate de aquí Según lo que han estudiado Al decirle Sube Y esa era una ofensa Le estaban diciendo Quítate Ya no queremos verte Ojalá Desaparecieras Así como también Desapareció Elías Y lo segundo Fue decirle calvo Porque dice que Decirle calvo A alguien Aunque tuviera Cabello Era una ofensa Porque en ese tiempo Hasta los leprosos Se les mandaba A rasurarse Toda la cabeza Y era una ofensa Y lo insultaron Inmediatamente Salieron dos gozos Salieron dos gozos Que se desplazaron Del monte Y mataron A 42 muchachos Desaparecieron Esas personas Hoy día vemos Mucha gente Que se atreva A levantar el dedo Contra los siervos Del Señor Nosotros como Pastores Líderes En este lugar No somos perfectos Y podemos fallar Pero asimismo Al que más se le da También más se le va a demandar Y Dios A nosotros Los líderes Pastores Sabe como tratar Con nuestras vidas Dios sabe como Tratar con nuestro carácter Con nuestras emociones Pero muchas veces Tomamos la posición Como en este momento Está el Rey Saúl El ungido Acuérdense Hasta este momento Es el hombre ungido De Dios Llamado por Dios Dios mismo dice Que prepara el corazón De algunas personas Lo pone al lado de él Pero aún hubieron gente Que estaban dudando Si era o no Era el hombre de Dios Y cuando nosotros Estamos muchas veces En esta actitud Perdemos La bendición de Dios Esta semana Veía un caso Que quizás usted Lo ha visto En el internet Del doctor Cho En Corea del Sur La noticia ha corrido Por todos los medios Sobre todo Las redes sociales La iglesia más grande Del mundo Un hombre Que ha marcado No solo Corea Sino que marcó El mundo entero Con lo que era La iglesia de crecimiento Muchas de las iglesias Que hoy Son enormes En Colombia En Argentina En estos lugares Gente que viajó A Corea A congresos A recibir Una estrategia Que Dios ponía En el corazón De este hombre Que quizás Como decía El pastor Laún del Rosario Quizás Cierta teología De él No la entendamos Ese es su problema Con Dios Porque si Dios Se lo digo Y él lo está Revelando Como el libro Las cuatro dimensiones La cuarta dimensión Pero esa es su responsabilidad Con Dios Hoy un hombre Que hace algún tiempo Todo el mundo Exaltaba Todo el mundo Alababa al Señor Por él Por ser la iglesia De más de un millón De personas En Corea del Sur Se da una situación Legal Y Mucha gente Ha levantado su dedo Para condenar A este hombre Yo no puedo decirle Si tomó O no tomó Decisiones correctas Yo solo puedo decirte Que el Señor Nos ha mandado A orar Aún por los que caen Y escribí esta semana A una persona Y déjame decirle Cuando yo leía eso Eso quebraba mi corazón Le digo porque Y más preparando Este mensaje De Saúl Porque viendo al hombre El hombre que Dios El hombre que Dios levantó El que Dios ungió El que tuvo grandes victorias Usted puede seguir leyendo Primera de Samuel Termina En el campo de batalla Suicidándose Este hombre Doctor Y Vietnam El hombre El hombre de 80 El hombre de 80 De 80 79 años Ya casi 80 años Me dolía mi corazón Como este hombre Los últimos años De su vida Termina De esta forma Un escándalo Mundial y mucha gente ha levantado su dedo y yo quiero decirles a mañana antes de criticar mejor oremos a Señor y alguien escribía un artículo un amigo personal de él de los Estados Unidos que han estado, dice yo he estado en parte del juicio el doctor Cho hace 12 años ahorita tiene casi 80 réstele 12 años tendría gracias, aquel es la calculadora mía gracias Señoras, tendría 68 años por ahí verdad 66, 68 años dice que su hijo conjuntamente con otros líderes de la iglesia le traen un montón de documentos para firmar y él los comenzó a firmar, él confió en su hijo y firmó un montón de documentos y como también estaba gente de la iglesia involucrada en este asunto de la venta de unas acciones de una empresa del hijo y que la iglesia la estaba comprando, dice que la iglesia perdió 12 millones de dólares y suena fuerte porque 12 millones de dólares son 12 millones de dólares pero escribía este hombre el doctor Cho vive en un piso de la iglesia no tiene ni una sola propiedad a su nombre el doctor vive el doctor Cho vive en la misma iglesia en la iglesia yo vivo no tiene ni carro propio el carro que tiene es de la iglesia y de la venta de sus libros y de ofrendas y de bendiciones que le han entregado a él él ha donado a la iglesia el tiempo que fue pastor 170 millones de dólares ¿me está escuchando? él ha donado de su fortuna de la venta de esos libros que se vendían en todo el mundo donó 170 millones de dólares a la iglesia ¿sabe qué es lo más terrible? ¿sabe quiénes son los que pusieron la demanda? los ancianos de su propia iglesia increíble un hombre que dio está bien son 12 millones pero me parece a mí no sé usted si ponemos en una balanza un hombre que está dispuesto a dar 170 millones ¿se preocuparía por robar 12 millones? quizás fue un error quizás hoy está pagando el precio como el I no haber puesto a sus hijos el freno en el momento que tenía que hacerlo pero qué dolor ya un anciano de 80 años y dice que el juez gracias a Dios no ha sido le decretaron 3 años de cárcel pero aparentemente parece que no lo más seguro quizás le den casa por cárcel o lo suspendan como pastor pero el juez de la corte dijo que la trayectoria del doctor en Corea ha sido una trayectoria íntegra por muchos años y que la iglesia yo oído y el ministerio del doctor han marcado la vida de millones de personas en la nación de Corea por lo cual él iba a tener algunas consideraciones especiales y que a su criterio como juez el doctor había sido engañado por su propio hijo pero no podía dejar exento de su responsabilidad porque él tenía la última firma de autorización y esto me llevaba a pensar y a meditar y no sea usted pero que doloroso que su mismo gente del círculo más cercano lo demandan por algo tan insignificante comparado a lo que este hombre no solo en dinero sino su propia vida dio a un ministerio hoy vemos esta gente en este lugar nosotros como pastores podremos cometer errores pero yo quiero decirle en esta mañana no mire nuestros errores detrás de nosotros ve al Cristo de la gloria al Cristo que nos transforma al Cristo que cada día está trayendo y ayudándonos póngase de pie en esta hora cierre sus ojos y levante sus manos volvamos nuestro corazón a Dios en este momento y dígale ahí en intimidad al Señor Señor estoy delante de ti estoy delante de tu presencia en esta hora dígale Señor aun si en algún momento de mi vida he abierto mi boca para juzgar murmurar yo te pido perdón en este momento no quiero que osos espirituales sean soltados sobre mi vida mi casa mi familia yo en esta hora me presento delante de ti Señor Señor dejo de esconderme en medio de maletas Señor quito los temores de mi corazón y de mi vida Señor y me presento delante de ti Señor y te pido perdón no solo me ha llamado a gobernar sino que también me ha llamado a ministrar yo esta mañana yo te digo yo soy rey y soy sacerdote porque usted me ha ungido para esta misión hoy entrego mi vida hoy prosigo hacia adelante y no aborto la misión que has entregado a mi corazón si en el camino vendrán miedos temores muchas veces querrán paralizarme pero hoy decido escribir con letras grandes en mi corazón soy fuerte soy valiente no temo ni desmayo porque el Señor estará conmigo siempre Señor esta mañana yo decido ser fuerte ser valiente no temo ni desmayo porque Jehová el Señor estará conmigo siempre Señor no me distraigo ni al norte ni a diestra ni a siniestra Señor yo prosigo adelante porque en medio de mi camino confirmarás tu palabra y tu palabra traerá la bendición sobre mi vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ore un momento por el que está a su derecha a su izquierda y dígale Señor ayúdale Señor ayúdale ayúdala ayúdala a permanecer en tu camino ayúdala Señor ayúdala vamos ahora un momento por tu hermano tú lo limpiarás Señor en tu presencia mis ganancias no, no brillan más cada corona a ti la redire en tu presencia en tu presencia reina reina en tu presencia renuevas todo renuevas todo renuevas todo en tu presencia todo se posee ante ti oh si oh si oh si oh oh Soy todo temor, tú lo limpiarás Señor, en tu presencia, mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré, en tu presencia, tiembla el cielo al ver tu gran pesar, reinas y reyes en sobra de ti, en tu presencia, nos consume, en tu presencia, en tu presencia, el cielo y la tierra uno son, en tu presencia, renuevas ojos, en tu presencia, todos se posen de ti. Levanta tus manos esta mañana, lo más alto que puedas y reciba esta palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, bienaventurado el hombre y la mujer que puso en Jehová su confianza, y no mirando a los soberbios ni a los que se desviaban tras la mentira. Has aumentado, dígalo, has aumentado Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no podré enumerarlos. Oh, has aumentado, levanta tu mano y dígalo, has aumentado Dios, tus maravillas. Oh, no podré contarlas porque son demasiadas, maravilloso, glorioso, hermoso. Oh, no podré contarlas porque son demasiadas, maravilloso, hermoso, glorioso, majestad. Oh, no podré contarlas porque son demasiadas, maravilloso, hermoso, glorioso, majestad. Oh, no podré contarlas porque son demasiadas, maravilloso, hermoso, hermoso, glorioso, majestad. Oh, no podré contarlas porque son demasiadas, maravilloso, hermoso, glorioso, majestad. Oh, no podré contarlas porque son demasiadas, maravilloso, hermoso, 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 hermoso. y tome los diemos en esta hora como sacerdotes ministremos las ofrendas y los diemos en adoración tómalo ahí en tu mano